El último informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica muestra un aumento en la tasa de reproductividad de COVID-19 en la zona sur del país. En este momento, los seis cantones tienen una tasa de contagio mayor al 1%. Veamos el desglose por cantón. Pérez Celedón en la semana 16 estaba en 1.70 esta tasa y subió a la semana 17 a 1.85. En Buenos Aires también incrementó, pasó de 1.26 la semana anterior a 1.48 esta semana. Osa también tuvo un incremento de 1.02% a 1.48%. En el Cantón de Golfito estaba la tasa en la semana 16 en 0.70% y ahora pasó a 1.27%. Cotobrús en la semana 16 registraba una tasa de contagio de 1.29 y ahora está en 1.52. Corredores estaba en la semana 16 en 1.30 y pasó a 1.44. El Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud.